El cielo de Aro en La Rioja desde hoy se llenará de globos, de globos aerostáticos. Comienza la regata internacional, 22 ediciones llevan ya. Este año más de 20 pilotos de cuatro países. Nerea Prieto. Primer día de la regata de globos aerostáticos. Hoy compiten casi 20 pilotos de Bélgica, Francia, Portugal y España. Esta competición es todo un espectáculo que también se puede seguir por el aire y muchos dicen que es una experiencia que hay que vivir una vez en la vida. Mañana continuará con otras pruebas, pero esta noche los que quieran seguir disfrutando de este espectáculo podrán hacerlo con un espectáculo musical. Nuestro piloto de hoy es Valentín. Lleva nueve años hurcando el cielo con su globo aerostático. El globo da un saltito y ya estamos en el suelo. Inflamos el globo, calentamos el aire y ya estamos listos para competir, aunque... Yo en un principio hacía los trabajos de tierra, pero claro, cuando te metes en este mundo te va picando el gusanillo y al final pues solo quieres volar, volar, volar y... Y lo podemos comprobar en las caras de los pasajeros. Acabamos de aterrizar, ha sido muy tranquilo, muy bien de temperatura, ha sido una experiencia guay. El silencio, la tranquilidad que sientes ahí arriba es como un pájaro, me imagino. Muchos vuelven a repetir. Hay que probarlo una vez en la vida. Para mí es una sensación de calma sobre todo, te da mucha paz, mucha calma. Lo peor de este viaje es el aterrizaje. No podemos pasar de la cuneza aunque hayamos recibido ese golpe. Pero no hay nada como acabar con un buen brindis. Uy, casi te ato.